J.S.O.L.T. 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 Hoy no me compaí, pero qué es lo que se cree, opresores van y opresores vienen. Nada ha cambiado desde Ponce de León. Fuimos conformistas de tranquilo corazón. Fuimos conformistas de tranquilo corazón. La vida, la vida, alegre de la vida. 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 Oh, 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 oh. La vida, alegre de la vida. Ya la vida, alegre de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Chico, I'm a New York City artist and I've been doing now this particular job for 30 years. Thanks God, I mean, it's been successful for me. It's been almost my other part of me and I'm going to try to continue creating murals in New York City as soon as I have my good health.